Por valorización en la vía al mar, Ahmed Escaz vuelve a ponerse en contra del gobierno. No se puede imponer desde Bogotá. No es la primera vez que el congresista del Pacto Histórico muestra su desacuerdo con las decisiones del gobierno de Gustavo Petro. El congresista del Pacto Histórico, Ahmed Escaz, no ocultó su molestia por la decisión tomada por el gobierno de Gustavo Petro sobre la distribución de los recursos que se obtendrán por el cobro de la valorización de las vías de generación 4G, como la vía al mar, que conecta a las dos ciudades principales de la región Caribe de Colombia, en este caso Cartagena y Barranquilla. Pese a que el congresista hace parte del Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro, no es la primera vez que muestra su desacuerdo con las decisiones tomadas por el gobierno. El gobierno nacional anunció el inicio del coro de la valorización en la vía al mar, una vía que lastimosamente aún no está terminada. No es cierto que aquí vayan a pagar los ricos de Cartagena y Barranquilla. Serán muchas familias de bajos recursos quienes también se verán afectadas, señaló representante del Departamento del Atlántico en la descripción del mensaje publicado en la red social. De acuerdo con un mensaje compartido en un video a través de la cuenta personal de Agnel Scott en X, el gobierno ha decidido hacer ese recaudo y manejarlo desde el centro del país, es decir, desde Bogotá, para así poder favorecer otras obras que también son necesarias en el país. A su vez, el miembro en la Cámara de Representantes de Colombia desde 2022 agregó que, como representante del Departamento del Atlántico por el Pacto Histórico, tengo que manifestar mi desacuerdo a que el dinero recaudado termine financiando obras en otras regiones. Mi invitación al gobierno es a sentarse a concertar con la comunidad. No se puede imponer desde Bogotá. El camino, como lo ha señalado el señor presidente, es el diálogo en los acuerdos. Hazme descarto contundente al manifestar que, aunque algunos tengan casas y una mejor estabilidad económica, no quiere decir que un municipio o corregimiento tenga la capacidad para pagar una valorización. Nuestra gente pobre es la que sostiene el turismo, dentro del mismo territorio, tanto el que es costanero como el que es ribereño. Finalmente, el representante del Pacto Histórico mostró su inconformidad y sugirió que se tome una decisión justa con los departamentos del Atlántico y Bolívar. No es justo que los recursos se vayan a quedar centralizados para ser repartidos a otras regiones del país. Queremos que se haga una repartición equitativa y que, por supuesto, estos departamentos sean los más favorecidos, concluyó bien su video. Por su parte, el senador Carlos Meisel del Centro Democrático también anunció su desacuerdo y dijo que no se quedará de brazos cruzados ante el anuncio del gobierno de implementar un cobro de valorización por obras en la vía al mar que conecta Barranquilla con Cartagena. Hemos decidido interponer con nuestro equipo jurídico una acción popular para el tema de valorización Atlántico y Bolívar. No vamos a dejar que sigan atropellando a nuestra gente, anunció Meisel. El congresista aclaró que ya radicó una proposición en el Capitolio Nacional para hacer un debate y control político, pero considera que eso no será suficiente por lo que emprenderá acciones legales para tumbar esa valorización anunciada en las últimas horas por el Ministerio de Transporte. Tenemos que usar todas las herramientas legales para tumbar ese despropósito. Invitamos a todos los juristas del Caribe que nos acompañen y a la ciudadanía, porque esto también hay que anexarlo con firmas con la intención de que no nos dejen atropellar, agregó Meisel.